Así, caminando solo, es como este niño fue encontrado en medio de esta zona desértica, tras haber cruzado ilegalmente el río Bravo cerca de Río Grande, en Texas. ¿Me puede ayudar? ¿Qué pasó? Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron votado y no sabía dónde está. ¿No sabes dónde está? ¿Te dejaron solo? Pues claro, me dejaron votado. ¿Te dejaron solo votado? Llorando, el pequeño suplicó por ayuda al automovilista para poder encontrar el resto del grupo con los que cruzó la frontera. No, yo vengo porque si no para dónde me voy a ir, allí voy a dejar, y tal vez me pueden robar, secuestrar o algo. ¿Te pueden robar? ¿Tienes miedo? Ok. El niño no identificado fue puesto a salvo por quien manejaba el auto y que se trataba de un agente de la patrulla fronteriza que estaba fuera de turno y se dirigía a su casa, según la descripción de quien subió el video en Facebook. El pequeño de entre 10 y 12 años de edad sobrevivió durante toda la noche en esta zona en donde abundan las víboras de cascabel y los animales salvajes. La agencia de aduanas y protección fronteriza no dio informes sobre la identidad del niño o si viajaba con sus padres por ser un caso de un menor de edad. El mensaje que le quiero brindar a los padres que están considerando enviar a sus hijos niños no acompañados a la frontera, que por favor reconsideren ese acto porque es muy peligroso exponer a los niños. Pero este es uno más de los casos que se están viendo a diario de niños no acompañados, como José, a quien vimos en el lado mexicano, esperando a cruzar a los Estados Unidos. Quiero estudiar y llegar a grande y entonces tener otro futuro y trabajar. Nos dijo que decidió salir solo de su casa en Honduras porque sus papás se drogaban y no quería caer en ese vicio. En Río Grande, Texas, Francisco Cobos, Primer Impacto.